Fue una semana histórica en materia política institucional para nuestro país y en este caso vamos a comenzar hablando de lo que significa el plano de la justicia. Ha pasado de todo, el plano de la justicia. Bueno, este martes gran parte de todas las provincias de nuestro país llevaron adelante sendas, movilizaciones con un pedido esencial que es que los legisladores no utilicen la denominada ley de fueros, ¿no? Lo utilizan como método de escudo ante la justicia. Todos, ¿eh? Es un tema. Todos. Es un tema. De cualquier partido político. Cualquiera. Todos. El epicentro fue el Congreso Nacional donde al mismo tiempo se pidió por la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Es cuando si robaste y está comprobado, tenés que devolver. Venga para acá, usted lo tiene que devolver. Había proyectos que se habían presentado en el Senado increíbles donde proponían, sugerían que, en este caso, devuelvan lo robado, pero desde a partir de ahora. O sea, lo de antes no. Bueno, esa es la ley que presentó el PJ. Claro. ¿Pero por qué, digo yo? Esa es la ley. Eso es lo que no se entiende. Claro, votó en contra porque, digamos, la ley que se propuso votar fue esa. Y ahora va, digamos, con ese tipo de cambios. Aquel político que robó hasta el día de hoy no va a ser juzgado en el sentido de que no se le va a recuperar los bienes que robó. La plata, el auto, la casa o lo que sea. Si no, de ahora en adelante. Digo, pará, a ver. Justamente me parece que estamos equivocados, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate quiénes son los que votaron a favor y quiénes son los que votaron en contra. Bueno, sobre este mismo tema tenemos la autorización del Senado para que el juez Bonadio pudiera allanar tres domicilios de la doctora de Kirchner con una espectacularidad tremenda. Trece horas estuvo allí en el Uruguay Juncal, allí en Recoleta, en el departamento donde se ha revisado de una manera espectacular todo, con escáner, con un montón de cosas. Y ayer se comenzó con los inmuebles del Calafate para la doctora Kirchner. Es histórico esto porque nunca antes un expresidente había sido allanado, había sido investigado al respecto. Incluso la doctora lo expuso en el uso de la palabra. Dice, soy la primera presidenta mujer. Expresidenta. Sí, sí, fui la primera presidenta mujer y fui la primera expresidenta allanada. Bueno, todo es histórico, chicos. En este caso los legisladores lo votaron por unanimidad. Hablábamos entonces de la extinción de dominio, donde ya viajó a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja, para que con mayoría simple ya pueda convertirse en ley. Veremos qué es lo que sucede y si convence de alguna manera una sesión que debiera haber sido histórica para el conjunto de los argentinos que se expresó que pidió. Después, bueno, podemos analizar cada uso de la palabra, ¿no? Donde, por ejemplo, Rosas dice, che, yo más que preocuparme por Bonadio, o sea, el enemigo, me preocuparía por los amigos que están hablando. Es un buen punto también para analizar. ¿Cómo se llama la Cámara? Alta. Senado. ¿Cómo es el nombre completo? Cámara de Senadores. Honorable. Ah, sí, Honorable Cámara de Senadores, sí. Perfecto. De la Nación. No, 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 quería recordarlo nomás, porque Honorable. No, no, sí, sí. Hablan de honorabilidad. ¿Dónde está? Además, cuando juran que la patria lo demanda y etcétera, y bueno, ahí está. Siguiendo en el ámbito de la justicia, en el marco de los cuadernos de las coimas, el juez Bonadio homologó el pedido de José López para continuar con la causa como imputado colaborador. Esto es histórico también porque para que un juez te dé ese privilegio tenés que haber disparado primero y aportado cosas contundentes y comprobables. Y además, vos no podés aportar cosas para abajo, sino tenés que aportar para arriba. Y ya lo hablamos muchas veces, quién está arriba de José López en este caso, o quién estuvo en su momento, el señor Julio De Vido y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Habló también de muchos intendentes y funcionarios de Santa Fe. Ojo con eso porque se va a venir un vendaval de citaciones en los próximos 10 días. Habrá que ver qué es lo que sucede al respecto. Si hablamos de economía, tenemos al dólar con un número récord. La divisa estadounidense cerró a 31,47. No para y seguramente se verá impactado en lo que significan los aumentos, por ejemplo, del combustible. También tenemos que hablar de la actividad económica. Tuvimos una caída en este mes de junio. Fue del 6,7%. Esto obviamente que tiene que ver y a consecuencia de la sequía, que ha jugado un papel fundamental en semejante caída. Y si hablamos de los pronósticos de inflación previsto para el mes de agosto, se habla del 4%. También un número que sería un golpe realmente muy duro para el bolsillo de los argentinos. Mañana domingo va a haber un aumento en los precios del boleto de transporte interurbano en casi un 15%. Así que a ajustarse esto se debe, lógicamente, al aumento de los combustibles y a los aumentos de los salarios. Tema importante. Tenemos el conflicto universitario a nivel nacional. El lunes va a arrancar la cuarta semana. Que los profesores no dictan clases. En este caso esperan que el gobierno nacional los convoque y puedan cerrar ese 30% que necesitan. Con respecto a todo lo que estamos hablando en materia de inflación. Tenemos casi 20 puntos de inflación y lo que está ofreciendo el gobierno nacional es el 15%. Es imposible. ¿Cómo hacen para vivir? Pero además lo que más preocupa es el presupuesto que se le destina a las universidades. Las universidades públicas. Y allí está el tema, ¿no? Porque cuando uno habla de presupuestos, al momento de realizarlo, uno lo que tiene que hacer como gobernante, cualquiera fuere, es establecer prioridades. Y si vos recortás el presupuesto, recortás partidas a la educación, ¿qué futuro nos espera? Pero aparte, Pipa, este es el ABC, un poco también de la parte política y societaria. Si nosotros asumimos un gobierno, digo nosotros, si yo soy de Cambiemos y estoy parte de este gobierno que está hoy en día. Mira, si nosotros asumimos un gobierno y lo primero que decimos es pobreza cero, y hacemos mención y tiramos, hacemos alarde al respecto de eso durante todo el momento que me toca estar adelante un micrófono. Y lo primero que lamentablemente no puedo bajar es la pobreza, y no solamente que no la puedo bajar, sino que encima recorto en educación. Donde todo el mundo coincide, en distintos partidos políticos, y no hay que ser muy erudito en la materia, de que la educación es la primera herramienta que tiene el ser humano para salir de la pobreza. Más el trabajo, obviamente, ¿no? Sí, la inclusión. Más, obviamente, está, digamos, podemos agregarle un montón de cosas más. Entonces, si yo soy gobierno, lo primero que pensaría es no recortar la educación, en multiplicar el presupuesto para la educación, en darle más posibilidades a la gente que estudie, en darle más inclusión a la gente, o incluirlos más en el plan, para tener la posibilidad de que esa persona pueda salir de la pobreza. Entonces, digo, hay un doble discurso. Primero, primero decimos pobreza cero, pero a la vez recortamos donde no hay que recortar. Entonces, señores gobernantes, digo, en algún momento, ¿cuándo yo puedo entender los bolsos de Lope, Cristina, el robo, el PBI que se robaron o no? No lo tengo ni idea. Es muy probable, es real, se ven, está todo bárbaro. Hasta que la justicia no dictamine no podemos decir más que puede ser. Pero no recortemos ahí. No recortemos ahí, no recortemos en el salario docente. No recortemos en los puntos claves donde la gente necesita para llegar a fin de mes. Yo entiendo que se pudo haber regalado la energía, se pudo haber subsidiado el colectivo. Está todo bárbaro. Pero me parece que hay momentos y momentos, situaciones y situaciones. Puede ser que no haya plata o que no la podamos conseguir o lo que sea, pero no recortemos ahí. Bueno, ¿vamos a trasladarlo a una casa? ¿Vamos a hacerlo de manera fácil? Tal cual. Papá, mamá, dicen, che, chicos, hay que recortarse. Tal cual. ¿Y qué hacemos? Bueno, establezcamos prioridades. Yo voto por no comprar más libros, no educarme, pero todos los fines de semana me voy al boliche. Pero recorté, ¿se entiende? No compro libros, pero sí compro zapatillas. Bueno, está bien, las zapatillas uno tiene que usarlas, obviamente. No, ¿sabes qué? Compremos un auto, porque el vecino se compró un auto y yo también quiero comprar el auto. Pero ¿qué pasa? Si compramos tales libros, no nos va a cansar para comprar el auto. Entonces digo, un gobierno debiera atender a las prioridades. No, pero aparte, yo coincido con vos y me parece bárbaro establecer prioridades. Ahora digo, ¿les interesa sacar a la gente de la pobreza? Ahí está, ese es un tema, es un tema que lo vamos a debatir en el comentario. ¿Les interesa a este, a la anterior, a la anterior, a la anterior y al que va a venir? ¿Qué pasa con la educación en nuestro país? En un ratito vamos a reflexionar todos juntos en el comentario de la mañana. En cuanto al trabajo parlamentario en Santa Fe, no hubo diputados. La semana que viene va a haber una sesión extraordinaria para tratar la reforma constitucional que pretende el gobernador Miguel Lifchit. En el Senado los legisladores se manifestaron en contra del Fondo Sojero. Hubo allí un tenso cruce entre el senador Raceto del Departamento Iriondo con el senador provincial Felipe Misli, del Departamento San Cristóbal, donde el propio Raceto sugirió que es correcto la quita del Fondo Solidario, o el denominado Fondo Sojero, para ayudar a la baja del déficit fiscal del país. Vuelvo con lo mismo. Hay menos trabajo, hay menos obras, hay menos todo. Yo no sé dónde vemos positiva esa situación, donde sí podríamos haber recortado en otras cosas. Insisto, vuelvo a la misma coyuntura, a la misma pregunta, qué pasa con el tema de las prioridades. En cuanto a lo que fue el trabajo parlamentario en el Consejo, hubo mucha actividad en el Consejo porque se avanzó en un proyecto para pavimentar 124 calles urbanas y obras complementarias en Santa Fe. También los ediles votaron para convocar a funcionarios municipales por la obra del desagüe espora, que no se termina más y que no hay buena señalización, como mencionaste vos, y porque la gente se accidenta en ese lugar. Y además por los descarrilamientos de los trenes, que eso es un tema también. Entonces, viste, o sea, es decir, bueno, en este caso los ediles van a convocar a funcionarios municipales para que por lo menos expliquen eso. Y además, y hablando de este paro universitario docente, los concejales se adhirieron a este apoyo y el reclamo de los docentes universitarios, donde también estuvieron, obviamente, que los alumnos en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, hubo una escuela abierta, ¿no? En la misma plaza, como diciendo, y es muy simbólico eso, ¿no? No vamos a dejar de dictar clases, pero, chicos, atiendan esta situación.